En Chiclayo, lamentablemente, un joven perdió la vida y tres personas más resultaron heridas tras un accidente cuando impactó violentamente una camioneta contra la base de un panel publicitario. En Chiclayo, un joven fallecido y tres heridos. Fue el saldo que dejó el accidente ocurrido en la prolongación Bolognesi y la calle Tumbes en horas de la madrugada. Yo he sido el primerito el que ayudaba a rescatar a los heridos. He visto todo el choque, cómo ha pasado, cómo se ha incendiado la camioneta y todo mismo. Nosotros hemos sido yo y otro amigo, hemos ayudado a sacar al chofer, al copiloto que es el finadito que está ahí al costado, a la chica y a los otros dos más que están en el hospital también. Incluso producto del violento choque con la base de un panel publicitario, comenzó a incendiarse la camioneta color azul. Sí se escuchó, sí se escuchó bastante. Por eso es que alarmaba a todos los vecinos acá que levantaba el toque. Sí, era alarmoso. Incluso se estaba sinestrando el... Sí, 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 estaba que se encendía, estaba que se encendía parte delantera. El gran impacto alarmó a los vecinos de la zona, quienes tuvieron que asistir y socorrer frente al trágico suceso. Y dos vecinos que vinieron nos ayudaron a apagarlo, pero mientras que ellos estaban apagando el vehículo con los extintores, nosotros hemos estado sacando los heridos y a los tres jóvenes y a la chica, al finadito que está ahí y a los dos más que los tienen en el hospital o en clínica, no sé dónde los tendrán o la señorita. La víctima mortal fue identificada como Jordi Subseperales. Según información policial, el conductor de la unidad era Carlos Puicán Asencio, además de los otros ocupantes como lo es Jason Delgado Aguilar y Mayra Mendoza II. Según testigos, indicaron que estaban en presunto estado de ebriedad. Agregaron que en esta zona se producen frecuentes accidentes, por lo que demandaron instalación de semáforos y rompe muelles. Esta es una vía rápida, una vía rápida, este tipo, una vía de acceso rápido donde los vehículos transitan frecuentemente y pasan a velocidad. Aparte del semáforo, para mí debe haber rompe muelles. Ya no es primera vez que vemos esto, ya estamos ya cansados de mirar. Y a la otra vez, allá murió una señora también, la moto lo mató, la moto lineal. Sus familiares del joven fallecido protagonizaron escenas de dolor ante la pérdida irreparable de su ser querido.